Con ambición, siempre con ambición, al final nosotros estamos para salir y ganar y vamos a salir con esa ambición, con ilusión, con ganas de querer ganar el partido desde el primer minuto y de traernos los tres puntos, porque si no nos quedamos en casa. No vale ir allí y salir dormidos porque si no el Celta sabemos que tiene un gran equipo y tiene gente dinámica arriba que en cualquier ocasión te lo convierte en gol con facilidad y tenemos que salir con chispa. Sinceramente sí que ha sido un pequeñito paso hacia atrás, llevamos una racha buenísima de cuatro victorias, nos pusimos a dos puntos del Atleti que estaba ahí en Europa y otra vez se nos han vuelto a escapar a ocho puntos, o no me acuerdo muy bien ahora mismo cuánto, pero bueno, una distancia bastante larga. Es cierto que ganando este fin de semana contra el Celta nos ponemos a cuatro puntos y por eso digo que vamos a tener que ir ahí con ganas de querer ganar, de sacar el partido adelante y eso es lo que nos está transmitiendo también Eusebio. Al final el equipo entrena bien y luego en la competición en los fines de semana intenta dar también lo mejor de sí. Es cierto que quizás por el hecho de que sea un derbi quizás un pelín más a la hora de ir a presionar o vas con otro ritmo. Entonces pues bueno, tenemos que intentar poner la misma ilusión que pusimos en Samanmes para ganar en el fin de semana porque es igual de difícil o incluso un poquito más, porque el Celta es un equipo que juega muy bien en el fútbol. Que si este fin de semana no ganamos yo creo que prácticamente decimos adiós, ¿no? Con esto no quiere decir que bueno, pues tenemos que ir ahí animados, con la cabeza bien arriba, salir desde el primer minuto a ganar el partido y pensar sobre todo en positivo, ¿no? Que las cosas van a salir bien, que tenemos un gran equipo, que fuera este año estamos cosechando cosas importantes y salir con la misma confianza que lo hicimos en Samanmes que se vio a un equipo grande, ¿no? No, yo veo al equipo con la misma ilusión, ¿no? Es cierto que bueno, que quizás con estos tres últimos partidos que no hemos logrado la victoria pues quizás sí que te da ese pequeño bajón, ¿no? Sobre todo al ver que después del partido de Samanmes pues bueno, nos colocábamos ahí en unas buenas posiciones para intentar lograr el objetivo que nos propusimos al principio de la temporada y la verdad que ahora se nos han vuelto a escapar, pero yo veo al equipo bien, este equipo siempre se mantiene alegre en los buenos momentos y en los malos y tenemos que salir así el sábado porque, como lo he dicho antes, si no lo hacemos creo que nos van a pintar la cara Antes de los cuatro partidos que encadenamos ganando, recuerdo que el equipo jugaba buen fútbol pero no metía las ocasiones que tenía, ¿no? Luego llegaron esos cuatro partidos y como tú dices con dos ocasiones nos bastaba para meter dos goles o un gol o lo que fuera, ¿no? Entonces la efectividad era muy grande y ahora pues bueno, estamos en lo contrario, ¿no? El otro día pues ocasiones muy claras que quizás otro día los metes y pues bueno, pues por mala fortuna o lo que fuera pues no fue el día y no entraron, ¿no? Pero bueno, lo bueno es que hay ocasiones y que los delanteros pues bueno unos días tendrán días mejores y otros días pues bueno, pues será más difícil para ellos Que falta Orellana en este caso, que en el medio centro también, pues bueno, ha tenido una lesión ahora que para ellos también es muy importante, pero bueno, es un equipo que bueno, que están allí por méritos propios Hacen un gran fútbol y arriba pues bueno, pues tienen a Iago Aspas y a Nolito que te marcan la diferencia, ¿no? Por eso digo que vamos a tener que salir con los ojos bien abiertos y mentalizados que va a ser un partido que vamos a sufrir, pero que a la vez también, pues bueno, que vamos a querer ganar también el partido, ¿no? Me encuentro bien, la verdad, el parón que tuve por la lesión, la verdad que pienso que me vino bien Estaba un poquito ya cansado y bueno, al final cuando tienes una lesión muscular es porque el cuerpo también lo rechaza, ¿no? Entonces ese parón me vino bien para pensar que es lo que podía mejorar en aspecto individual y la verdad que me encuentro con chispa, me encuentro con confianza y siempre pensando que se pueden hacer mejor las cosas de las que estás haciendo, ¿no?